Ciudad Modelo tiene que combinar esas vocaciones de la región, la vocación agroindustrial y la nueva vocación que incluso hasta en algún momento podría llegar a atraer empresas del ámbito aeroespacial, es decir, la vocación originaria del campo con la vocación originaria o la vocación futura de la alta tecnología. ¿Cómo se vive? ¿Cómo es la vida en Ciudad Modelo? Vamos a ver. En Ciudad Modelo la jornada comienza antes de que el sol se ponga, entre las seis y las siete de la mañana, cientos de trabajadores entran y salen del primer y tercer turno en la planta armadora de la empresa automotriz Audi. Con los primeros rayos de luz, Mauricio inicia sus cátedras en la Universidad Tecnológica Bilingüe Internacional y Sustentable. Se mudó hace dos años a Ciudad Modelo, donde halló el trabajo y domicilio ideales para vivir. Mi trabajo se encuentra pues acá abajo, entonces está bastante cerca, me hago 15 minutos, 20 minutos caminando, si voy en carro me hago 5 minutos, es un lugar muy práctico y pues bueno, bastante bien hasta en todos los sentidos. Las calles de Ciudad Modelo son tranquilas, armónicas y sus unidades habitacionales son vigiladas permanentemente por la Policía Auxiliar de Puebla. La principal ventaja que yo encuentro es la seguridad, ya que podemos dejar los carros tranquilamente afuera, hay vigilancia en cada edificio. Trabajo en una primaria, entonces este es aquí cerca en Ozumba, entonces por eso, por eso me conviene mucho estar aquí, porque este este pues estamos más céntricos aquí. En sus tiempos de descanso, las familias salen a disfrutar las bondades naturales de Ciudad Modelo, pasean por los parques, se ejercitan mientras descubren la fauna que alberga su lago. Estamos ahorita aquí en el lago, es un espacio que te permite en tus días de descanso, en tus momentos de tranquilidad venir y disfrutar pues algo distinto, ¿no? Es un proyecto que me parece bastante, bastante bueno, este que tiene mucho, mucho futuro. Se ve que ya viene algo importante, ¿no? Entonces eso es motivante. Urbanidad y ruralidad se complementan en el desarrollo de Ciudad Modelo, complejo que está rodeado por campos de labor agrícola y ganadera. Cupertino es campesino y anhela que sus hijos y nietos tengan la oportunidad de prosperar en este espacio. Entrando aquí algunos sí hay beneficio para nuestros familiares, porque tal vez yo no tengo el estudio, tengo mis nietos, ya van a ir a la escuela, se van a preparar, ¿no? Y los que podamos aprovechar o tengan la oportunidad de aprovecharlo, que lo aprovechen, sí hay un beneficio a futuro. Próximamente, Ciudad Modelo contará con una sucursal del Banco del Bienestar, que no solo acercará los servicios financieros a sus residentes, sino formará parte del crecimiento que está por llegar a esta zona del territorio poblano. Aldo Hernández, Imagen Noticias Puebla. ¡Gracias!